La bancada naranja llegó al Congreso para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Nos queremos, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Creemos en un país de iguales para ser migrante. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Y hacer un nuevo pacto con el medio ambiente. Nosotros queremos futuro, no hidrocarburos. Estamos a tiempo de tener un sistema energético sostenible y eficiente. La planca de nuestro desarrollo no es Pemex, ni tampoco la CFE. Es la sed. La educación es la base para continuar. Con manifiestas ineptitudes como hemos enfrentado el más grave problema de salud pública que haya sufrido nuestro país. Acceso universal a la salud. Por un país de iguales en donde todas y todas tengamos los mismos derechos. Porque queremos discusiones más sustantivas, más riemes y más profundas sobre las necesidades del país. Tengo el honor de decirle a las y a los mexicanos que hoy nuestros votos están aquí para enfrentar el régimen. Aquí están nuestros votos, que están para hacer de México un mejor país. Aquí están nuestros votos, pero para mantener entendida la esperanza. Porque el futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.